bladers qué tal están yo espero que muy bien porque son las 4 de la mañana ha salido nueva información y me acabo de enterar gracias al señor flow así que por aquí va a estar apareciendo su canal la información esta vez proviene nuevamente de la cuenta de instagram del señor beyblade darkherms que por aquí está apareciendo la información de su instagram para que vayan a seguirlo y también está en la descripción bueno han salido tres nuevos base de speedstorm así que vamos a hacer la transición para verlos ahí está y listo ahí está llegando en 2021 beyblade board search speedstorm ahí está y es de mis diébolos mirage faznir f6 y el rey luinor rey no rey rey ok así es como lo que nosotros hacemos a algunos amigos para que conozcan sus canales las rights así bueno vamos a ser uno por uno aquí tenemos a rey luinor que viene con su chip evidentemente y no creo que sea metal la verdad esto es desde desde el fondo de mi corazón no creo que sea metal pero es por la resolución de la imagen que no tenemos una idea clara vale no la tenemos clara ya que pues gracias a que pues es una imagen muy muy estirada no se alcanza a diferenciar la diferente textura de la diferenciar la diferente ojo ojo ahí con mi 200 de icu no se puede separar la textura plástica de lo que podría ser metal con lo que es ahora la línea pro tal vez no tiene metal tal vez ojo tal vez tal vez no no quiero que pongan en mi mente digo en mi en mi boca palabras que no dije ahora bien el 3a parece que es la versión disco el chasisco es mucho más chiquita evidentemente no va a ser demasiado parecida nada más un poco la forma y no va a pesar lo mismo evidentemente ya lo vemos con el 1a y el 1b no se parecen o sea se parecen en la forma pero el grosor el peso y demás no va a ser tan 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 efectivo pero también tenemos destroy con metal así que esa sería una buena adición a una colección porque la historia de hasbro ya es bastante buena si le pones más peso seguramente ayude un poquito a alguno que otro veis así que por ese lado bien por ese lado bastante bastante bien ahora pasamos al siguiente que es mirar fafnir que mirar fafnir no trae su disco no trae su 2s se dan cuenta es mirar fafnir de hecho parece que no es rubén así así aquí si se alcanza a ver que es la más o menos la misma textura parecería que no es rubén en el dibujo ojo en el dibujo parecería que no tal vez lo tenga a lo mejor a lo mejor si lo tiene pero no se parece en demasía ok entonces ahí está igual viene con su chip que es igual medio transparenton así que va a estar bastante bonito la base bueno el layer mirage viene con con nothing ok viene con nothing normal no es nothing con metal así que bueno tiene un poco de sentido porque así no se aplasta todo el tiempo la nothing la nothing de hasbro es bastante buena así que está bien que la repiten el problema es el chasisco que en lugar de ser un 2s es el 1a se dan cuenta es el 1a otra vez entonces este era un disco al que yo le tenía más esperanza sobre todo para varios valkyries porque les quedaría súper bien sobre todo al valkyrie este al brave que vimos en el cómo se llama en el este de que trae el lanzador chispitas pues ese entonces este está medio muy extraño no me termina de gustar al 100% y es como de a pero por qué por qué pero bueno es bonito va a servir para fotos nada nada malo sólo está un poco extraño y de todos modos y gracias a su forma seguramente será capaz de ecualizar bien el giro así que por ese lado bastante bien y en la siguiente es de mis de bolos que este sí me lo va a comprar fijo fijo no alcanzó no se alcanza a ver bien su driver pero parecería parecería que es no sé si es merge la verdad no se alcanza a ver porque la imagen está demasiado oscura pero viene con el disco 1b ok así que el chasisco 1b más bien lo malo es lo malo yo sí quería que trajer a thorn la verdad porque thorn es un frame que no tengo entonces qué sad que no está thorn pero bueno el bay en sí es bastante bonito seguramente también tenga la habilidad de girar o sea de cambiar el giro ahí estaría de mis de bolos y supongo que esto ya es lo de dar que no sí pues bueno a ustedes díganme cuál es el de que el que más les llama la atención para mí me gusta muchísimo más de mis diébolos la verdad porque es un bay que el este bay yo lo tuve y es muy bonito es demasiado bello la verdad tanto la forma como los colores y el contraste que crea sobre todo así que no tiene estampitas aunque bueno este y tampoco es que las necesitara porque creo que nada más traía cuatro creo pero bueno hay o dos no me acuerdo pero ahí está de mis de bolos bastante bonito a lo mejor me estoy confundiendo en las estampitas con máster pero bueno y en miras fafner yo creo que es el que menos la verdad porque no sé el chasis co digo si ya habían hecho los demás porque no me lo pones o lo vas a poner en otro bay para que tenga que comprarlo para que lo pueda completar si es así bueno no tengo quejas está bien que hagas tus técnicas para que vendas más hasbro ahí es completamente tu decisión siempre y cuando me des las otras piezas no hasta ese momento estaremos todo todo bien y el rage pues bueno el rage no creo que sea tan potente que vaya a ser tan potente como el resto de de base pero ya está bonito también va a estar bonito así que y sobre todo si nos dan una versión pro después pues completamente bien completamente de acuerdo y dejen en los comentarios cuáles son sus opiniones acerca de estos tres nuevos days y bueno sin más por mi parte cuídense mucho siempre 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 sean los sean muy felices coman frutas y verduras y nos vemos hasta el siguiente vídeo directo a lo que sea que nos traiga el destino y el eritre con lbl y ah y ah y y y Gracias.